Bueno, pues me dispongo a hacer un tutorial sobre el tema Every Breath You Take de los The Police Y bueno, viene a cuento de que le vi la entrevista del Rick Beato Que lo conoceréis seguramente, si no, pues buscarlo Un divulgador musical bastante conocido, bastante famoso Y a mí me encanta cómo lo hace A veces mete un poquito de clickbait y tal Pero bueno, en general los vídeos son muy buenos Y está haciendo una serie de entrevistas a grandes monstruos del rock Y una que me he visto hace un par de semanas o quizás diez días Fue la del Andy Summers, el guitarrista de The Police Y no recuerdo si tocaban expresamente esta canción o no Tocaban cositas, pero le ponía trocitos de canción y el Andy Summers comentaba Pero bueno, en cualquier caso me acordé de este tema Que lo tengo sacado también a la guitarra Y digo, si lo podré hacer al banjo Y realmente se traduce con relativa facilidad No creo yo que sea muy difícil Lo que sí quiero comentar es que el tono original es Si lo puse ahí en la canción Y creo que es sol sostenido, probablemente por la afinación No en sí porque sea sol sostenido, sino porque tienen afinados los instrumentos Un semitono más bajo Y muchos tutoriales que se pueden ver por ahí por internet están en LA ¿Vale? Tutoriales de guitarra Yo pues como el banjo es una cosa mayoritariamente en sol Pues lo voy a tocar en sol Si alguien quiere tocarlo en LA Pues que le ponga el capo en el segundo traste Y ya está, ya lo tiene para tocarlo en LA Y nada, me pongo el lío No descarto además, lo anuncio Que haga un vídeo con el banjo, con la guitarra Y a lo mejor berredo y bajo, ¿vale? O bajo y berredo, mejor dicho Digo berredo porque lo que es cantar mayormente Canto menos que un grillo pisado Ya, pues nos vamos ya al Lido del Montepito Y ya está, ya está, ya está, ya está Bueno, esto es una versión así resumida Cogiendo partes y mezclándolas Para mostrar todas las opciones de las que podemos disponer Vale, tenemos una parte A Cuya progresión de acordes es sol, mi menor, do y re Y volvemos a sol Esta parte A va a estar dividida entre parte AA y parte AB En la parte AB en vez de volver al final a sol Lo que volvemos es, o metemos en mi menor ¿Vale? Y vamos a utilizar un recurso que es Bueno, el acorde sol al aire ¿Vale? Aquí nos faltan cuerdas Entonces no vamos a poder hacer exactamente el mismo riff Que en la guitarra Pero digamos suenan muy parecido Entonces Aire, aire La tercera La cuarta La tercera en el segundo traste Cuarta al aire La tercera en el cuarto traste Y ahora hago un pull off Al traste dos de la tercera Ahora voy a tocar la tercera al aire Y un hammer on Al segundo traste de la segunda ¿Vale? A continuación nos vamos a ir al mi menor Mi menor completo es este ¿Vale? Pero vamos a poner esta postura Que va a ser una postura común a otras A otras Que vamos a ir haciendo ¿Vale? Cuando toquemos el do Cuando toquemos el re También vamos a poder poner esta postura Lo que hago es Formato barra en el cuarto traste Y La segunda cuerda en el quinto traste Y hago ¿Vale? Segunda Tercera Primera Tercera Y ahora la primera hago Pull off Desde el traste cinco Al cuatro ¿Vale? Las dos cosas juntas Ahora nos vamos a ir a do Esto sería do Pero no vamos a poner este dedo tampoco El meñique ¿Vale? Lo mismo nos va a pasar cuando pongamos el re Que no vamos a poner el re completo Sino Vamos a poner esto ¿Vale? Básicamente igual que lo que estamos haciendo aquí Con el mi menor ¿Vale? Simplemente que aquí Si me muevo así Se queda hasta el aire Y aquí Lo vuelvo a poner ¿Vale? De manera que hago ¿Vale? Y el movimiento es el mismo que hago aquí Simplemente que no hago el No hago el pull off Y sol Es decir que esta primera parte sería ¿Vale? Como sé que me vais a preguntar Me anticipo Y no sería posible en vez de Porque esta nota Esta nota debería ser igual No en este banjo que tiene los trastes reventados Pero en un banjo normal Esto es sí Y esto sí ¿Por qué no? ¿Vale? Y la razón es lo que estáis un poquito viendo Es primero un poco más difícil Y segundo no suena igual Comparado Aquí hago el pull off este Y aquí tengo que hacer Esto se queda resonando Mientras que aquí Aquí de alguna manera lo mato Que me gusta más Porque se asemeja un poco a cuando Cuando tocas con la guitarra Digamos Estás muteando Aquí no muteas Pero si toco esta Queda resonando Y me gusta menos ¿Vale? Y esa es la razón principal Pero si no se podría hacer perfectamente también así Es decir, con la segunda al aire Que se supone que está afinada Sí, según el afinador Pero vamos, a mí me suena desafinada Vamos, esta sí que suena desafinada Y lamentablemente no puedo hacer nada Porque tendría que cambiar los trastes Esta es una opción A mí me gusta menos En vez de hacer esto así También puedo hacer ¿Vale? Suena un poquito menos rico Pero es una opción Aquí lo que estoy haciendo es un poco Como el mismo movimiento que hago en sol ¿Vale? Pero sin meter la segunda nota Que sería En vez de hacer esto Hago simplemente Como un shuffle De estos de rock ¿Vale? Bueno, la parte AA Hemos dicho que era Sol Mi menor Do Re Y la parte AB Que sería Y vuelvo a mi menor ¿Vale? A continuación viene lo que sería Vamos a llamarlo una parte B En la cual vamos a tener Dos Haciendo esto Luego vamos a tener Si bemol Y luego sol Es decir Dos Esa parte Ahora nos vamos a ir a La Formato barra Y rematamos en RE Y rematamos en RE O O Vale Y finalmente La 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 parte Digamos A Que vamos a repetir Y vamos a acabar en mi menor Pero en vez de hacer Este SOL Vamos a utilizar La forma D Que es esta Y vamos a hacer El mismo movimiento Que hacíamos con el mi menor Estamos aquí en SOL Pero en vez de poner Digamos un intervalo De dos trastes Vamos a hacer un intervalo De tres trastes Voy a llegar aquí Es decir Que hago exactamente igual Que aquí Que hace en mi menor Simplemente que aquí en SOL Y en vez de Uno, dos trastes Voy a hacer Uno, dos, tres trastes Me voy al mi menor Y ahora al DO RE Y remato en mi menor ¿Vale? Y ya por último La última parte Que es una especie de puente Una Yo que sé Como se denominaría En el cual Lo que voy a meter es Y ahí voy siguiendo la letra Lo que estoy haciendo es RE sostenido Esto es RE Pues RE sostenido Y voy metiendo Pellizcos y roles Perdón ¿Vale? Así a nuestro A nuestro albedrío Vamos a nuestro albedrío Me refiero a la combinación Pellizcos y roles Y Vamos a rematar Con el SOL ¿Vale? Bueno Otras opciones De poner el LA Por ejemplo La parte De poner el LA Poner otros acordes Cuando me voy a la parte De DO También lo puedo hacer aquí ¿Vale? Por variedad Simplemente Lo mismo que hacíamos aquí Con RE Pues lo hago aquí Con DO De hecho es igual que aquí Pero a partir del Traste 12 Sol LA Y RE Repito Esto ya un poco Lo vamos combinando Como más nos vaya gustando Eso es un poco A nuestro gusto A variedad ¿Vale? Y nada Simplemente decir Que probablemente Pues me dedique A grabar Algo un poquito Más elaborado Haciendo combinaciones ¿Vale? Grabar me refiero A hacer la canción Completa No sé si con Berreada también Bueno Con guitarra Acompañamiento Guitarra Acompañamiento Debajo Y probablemente También un poquito Berreada Y ya las mandaré Por aquí ¿Vale? Pero bueno Esto es lo que voy a hacer Vale Bueno Y lo dejo por aquí Venga Con dior Acompañamiento